de los 20 a los 21 grados centígrados. El día de mañana jueves también estaremos amaneciendo con temperaturas entre los 16 a 17 grados centígrados. Ya por la tarde la temperatura máxima estaría alcanzando 27 grados. La probabilidad de precipitación en un 20%, un cielo parcialmente nublado. Y en el transcurso de la noche nuevamente desciende la temperatura, el termómetro marcando los 21 grados centígrados. Para el día viernes iniciamos el fin de semana con un cielo despejado. Hasta el momento no hay pronóstico de lluvia relevante. La temperatura por la tarde cálida 28 a 30 grados centígrados. La mínima entre los 20 a los 21 grados celsius. Para el día sábado continúa un cielo medio nublado. Máxima 27, mínima de 21 grados centígrados. Y para el día domingo estará predominando un cielo cerrado. La probabilidad de precipitación de un 20%. Máxima 25, mínima entre los 20 a los 21 grados celsius. Y también le adelanto que para la próxima semana va a continuar un cielo medio nublado. La temperatura por la tarde alcanzando los 24 grados centígrados. Las mínimas por la mañana y por la noche oscilando de los 17 a los 19 grados centígrados con un cielo mayormente nublado. Les comento las temperaturas y las condiciones para la República Mexicana. La máxima para Tijuana 24 grados centígrados. Mínima de 13 con un cielo medio nublado. Como lo estamos viendo también para Chihuahua, estas mismas condiciones de cielo. Aunque ambiente nuevamente bien fresco en el transcurso de esta noche. 14 grados centígrados, máxima de 24. En Mazatlán la máxima alcanzando casi los 30 grados centígrados. Mínima de 24 grados. También para Guadalajara 26 con 15 grados centígrados. En Acapulco sale el solecito para esta tarde. Ambiente caluroso 30, 31 grados centígrados. Mínima de 24. En Celaya poco a poco empiezan a recuperarse las temperaturas en el transcurso de la noche. El termómetro oscilando de los 16 a los 18 grados. Máxima de 26. También para Reynosa le comento. Baja la probabilidad de precipitación. Un cielo parcialmente nublado. Máxima 28. Mínima de 19 grados centígrados. Para el Valle de Texas un cielo parcialmente nublado. Las temperaturas por la tarde superando los 20 grados centígrados. Y ya para el sur y para el sureste de la República Mexicana. Estamos viendo como para Veracruz y para Mérida hay un cielo parcialmente nublado. Las máximas de 27 a 29 grados centígrados. Para Tuxla Gutiérrez se despeja completamente. La temperatura por la tarde calurosa. 30 grados centígrados. Con sensación térmica hasta de 32, 33 grados. Mínima de 21. Ya extrema precauciones en Cancún. Nuevamente hay inestabilidad. Hay pronóstico de precipitación. La temperatura máxima de 26. Mínima de 24 grados centígrados. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Yo lo veo el día de mañana. Que siga teniendo usted un excelente miércoles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!